La de lente es la pasada de moda, la aburrida, la intelectual, la que prefiere una biblioteca, una discoteca, es con la que vivo yo. La que todos tachan de fea, y en el bus nadie le se dé lugar, la que es más que una presea para enseñar. Jamás será modelo de televisión, porque aún no hacen anuncios para el corazón. Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas, esas que tratan de vestir al amor de etiquetas. He venido a parar con la mujer que no suñe jamás, pero también jamás fui tan feliz. La que ya ni se pinta la boca, defraudada de coquetear, la que es más que una aguja para eneberar. Si su enemigo aparece acechando el espejo, ella le da una sonrisa y aniquila el complejo. Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas, esas que tratan de vestir al amor de etiquetas. He venido a parar con la mujer que no suñe jamás, no es una estrella fugaz. Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas, esas que tratan de vestir al amor de etiquetas. He venido a parar con la mujer que no suñe jamás, pero también jamás fui tan feliz.